Lo primero que se ha sabido es que parte de las primeras declaraciones de José Ignacio Lula da Silva, de nuevo presidente de Brasil, después de haber vencido por la mínima al neofascista ultraderechista Jair Bolsonaro. Es un acercamiento con China y no sabemos cuáles han sido las causas, los motivos del desprecio mostrado por el presidente Luis Abinader a José Ignacio Lula da Silva, nuevo o de nuevo presidente allá en Brasil, siendo Brasil uno de los países con los cuales mantenemos mejores relaciones a nivel de economía, a nivel de negocios. Brasil es muy importante para la economía de la República Dominicana y eso, bueno, pues es algo absolutamente innegable. No sabemos los compromisos que tenía el presidente Abinader, las invitaciones llegan a tiempo y de verdad, de verdad que el pueblo se pregunta cómo y por qué. La constitución es más que clara de quién debe representar al presidente Abinader y en lugar de enviar a la vicepresidente, que es la señora Raquel Peña, que también desconocemos si tenía algún impedimento personal para no cumplir con lo que establece la constitución por su cargo como vicepresidente, tampoco fue enviada Raquel Peña a representar al presidente Luis Abinader en la toma de posesión por tercer mandato en la presidencia de Brasil de José Ignacio Lula da Silva. Atención, la constitución es clara y específica y le toca a la vicepresidencia de la República representar al presidente ante cualquier imposibilidad de que este cumpla con su misión presidencial y se le ocurre entonces enviar al quemado, al desacreditado presidente del Senado, que es el senador por la provincia de Santiago, Eduardo Estrella, una de las personas más funestas y más negativas y que más ha quemado y ha desacreditado al actual gobierno. Bueno, ahí se puede ver claramente a Eduardo Estrella con Lula da Silva, causa indiscutiblemente suspicacia, se generan interrogantes porque realmente lo que debió hacerse fue enviar a Raquel Peña, la vicepresidente del país, en lugar del presidente del Senado. No sabemos si es el tercero en este estilo de rangos o le tocaría eventualmente al canciller, que es Roberto Álvarez, pero ha caído peor que mal que una persona tan mal visto en República Dominicana, incluso con unos rumores que posiblemente acaben involucrándolo, eventual o posiblemente de comprobarse acusaciones realizadas tanto por el expresidente de la Cámara de Cuentas como por un investigador de Miami, lo estarían vinculando al narcotráfico, vuelvo y reitero, siempre tomando en cuenta las declaraciones de aquellos y que todavía no han sido sometidos a la justicia, tal como prometió en su momento o amenazó en su momento el diputado, que es el vocero de la bancada perremeísta en la Cámara de Diputados, Julito Fulcar, hermano de Roberto Fulcar, a quien también esos rumores mediáticos que no han sido enfrentados en la justicia estarían vinculando a niveles insospechados de narcotráfico. De verdad, de verdad, el gobierno tendrá sus motivos, tendrá sus motivos Luis Abinader para haber, bueno, pues, realizado este desplante a Lula da Silva y tampoco entendemos por qué no fue enviada la vicepresidente de la República, Raquel Peña, que es a la que le tocaba representar al presidente y han enviado entonces a este desacreditado presidente del Senado, Eduardo Estrella. Nos tenemos que negar a pensar que es por los anteriores vínculos con Odebrecht, del grupo Estrella, el, ¿cómo se llama? Odebrecht y todo esto, de verdad que tenemos que pensar que ha sido una decisión política y no ninguna decisión vinculante por posibles estrechos lazos anteriores entre esta persona y el actual presidente de Brasil. Una cuestionante causa definitivamente suspicacias y yo creo que la presidencia debería realmente explicar por qué el presidente Abinader no fue a la toma de posesión de Lula da Silva, por qué no se envió a la vicepresidente, por qué no se envió al canciller y se envía a una persona tan desacreditada, tan funesta para el gobierno, para el país, para el PRM como lo es el desacreditado presidente del Senado, Eduardo Estrella. Sus motivos tendrán y los mismos todavía no han sido expresados. ¡Suscríbete al canal!